Estamos desarrollando lo que es el tratamiento de una figura, en este caso de un caballo, en la cual estamos aplicando lo que son faltos acabados, son técnicas decorativas que se puede utilizar para de pronto figuras, elementos decorativos, pueden ser paredes o algunas otras cosas. Los invito a formar parte del Tecnológico Sudamericano en la carrera de Diseño de Interiores. ¡Gracias!